A partir del año 2023 iniciaremos la nueva política agraria común. Estamos trabajando ya en la aplicación de las medidas de desarrollo rural en un nuevo programa de desarrollo rural en Castilla-La Mancha y esto lo vamos a hacer de la mano de Recander. Quiero que en esta ocasión la gente que vive en nuestros pueblos participe de manera directa en la elaboración de las directrices de lo que va a ser la mayor inversión del Gobierno regional en nuestro medio rural en los próximos años, entre el 2023 y el 2027.